En el episodio 417 de Ilando Fino Daily os voy a hablar de los medios de comunicación a nivel de página web que tenemos, o por lo menos los que yo conozco, mejor dicho, a nivel de divulgación sobre noticias de triatlón. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia. Bienvenido al episodio 417 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es, hoy que es, madre mía, lunes no, hoy es martes, martes 29 de octubre, no he cambiado la fecha de 2019 y como siempre tenemos que entrar en ilandofino.net, mi hogar en la red, donde pues vas a encontrar la academia, mi plataforma de entrenamiento, donde tienes cursos, planes de entrenamiento y el podcast privado que publico los viernes, que bueno, por 5 euros al mes, pues desde 5 euros al mes mejor dicho, porque tenéis 5 y 10 euros. Bueno, pues estará apoyando también mi labor aquí todos los días. Bueno, voy a hablar hoy de medios de comunicación, no, de medios informativos, de página web, vaya. Hace unos años, hace unos años teníamos solo, yo me acuerdo, no sé en qué año, creo que fue en el 2008, puede ser, 2008-2007, arrancó Triatlón Channel y entonces yo recuerdo que cuando queríamos ver noticias sobre Triatlón, estaba Triatlón Channel y la página de la Federación, básicamente, de Federación Territorial y Federación Española y poco más, no había manera de encontrar información por ningún sitio. Hoy día tenemos, bueno, pues muchísimas páginas que han aparecido a raíz de, bueno, yo considero a Triatlón Channel los pioneros en estos temas y después han salido muchísimas más que, bueno, con mejor o peor suerte, pues han ido ahí sobreviviendo y siguen sobreviviendo. Yo voy a comentar aquí las que voy leyendo, las que conozco, porque realmente leo, bueno, leo, no las leo todas, pero sí que las tengo metidas todas en Firly y me van apareciendo ahí las notificaciones, de hecho, con tal que estoy tres días sin entrar, tengo ahí 200 o 300 noticias sin, bueno, titulares de cada una de ellas sin leer, ¿vale? Entonces, muchos días repetidos, evidentemente, porque se repiten y, bueno, no las leo todas, pero la cuestión es que tengo todas las que os voy a comentar y os animo, si tenéis alguna a vosotros diferente o alguna extra que yo no tengo aquí, pues, oye, me la paséis para tener también localizada porque, en cierto modo, este episodio también lo quería también hacer por eso, para saber si hay alguna por ahí más que yo no controlo. Bueno, os voy a hablar de las que yo frecuento con mayor o menor insistencia. En primer lugar, Triatlón Channel, además también os voy a dar mi opinión al respecto de cada una de ellas. Mira, Triatlón Channel, bueno, esta página despierta amor y odio, aparte iguales, su creador Antonio Esteban Parrita, pues, bueno, da una opinión bastante subjetiva de las noticias, en ocasiones, para mi punto de vista, demasiado subjetiva, se moja mucho y, bueno, te puede caer mal, te puede caer bien, además también lleva asociado a un canal de YouTube que con muchas entrevistas, con crónicas de carreras, con, bueno, al principio recuerdo que iban a muchas carreras y yo ya posteriormente, con el calendario tan extenso que hay, pues, seleccionan mucho más las carreras y supongo que irán a las carreras donde les pagan para hacer el vídeo, entonces, bueno, pues, antes teníamos más disparidad de carreras en cuanto a que los podía ver en muchos sitios y ahora me da la sensación que van donde los van llamando, creo yo. A lo mejor me estoy equivocando, pero creo que funcionará así. Como digo, es poco imparcial en algunas ocasiones, pero también eso a mí particularmente me gusta, porque puede estar en mayor o menor medida en acuerdo, en desacuerdo con Antonio, con Antonio Esteban, pero, bueno, es que le dé ese toque de imparcialidad a mí me gusta, ¿vale? En ocasiones, como digo, pues, mete la pata hasta la ingle, pero, bueno, eso nos pasa a todos. Luego, otra página que suelo leer es la de trialornoticias.com. Esta página, pues, da noticias de diferentes contenidos, entrenamientos, noticias sobre carreras, etc., etc., mayormente como todas, pero lo que me gusta es que tiene el contenido, para mi punto de vista, muy bien estructurado. Lo tiene con un ancho de página para leerlo en ordenador bastante ancho, que me parece interesante, aglutina bien la información, la publicidad la coloca bastante bien. Ahora hablaremos de la publicidad al final. Me gusta bastante leerlo en cuanto al contenido, pues, bueno, tampoco voy a opinar exacto. Solo he opinado del contenido de Trialón Channel, porque es el que más me gusta, es el que percibo que tiene algo más de imparcialidad o de subjetividad, mejor dicho, y las demás se limitan a exponer las noticias y meter algunos artículos de entrenamiento. Tampoco es que me haya puesto yo ahí a analizar el contenido de cada una de ellas, cosas que a lo mejor debería haber hecho, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, como digo, Trialón Noticias me gusta, ¿vale? Me gusta consultar ahí las noticias. Luego tenemos otra que es Planeta Trialón, que la consulto también bastante, planetatrialón.com, que ha hecho un cambio de diseño en la página web realmente. Antes era negra, ahora es blanca. Y bueno, el contenido ahora está mucho más estrecho, el ancho de página es mucho más estrecho y a mí personalmente no me gusta. No me gustaba antes y no me gusta ahora cómo muestran el contenido. Anteriormente era un sinfín de publicidad, era muy complicado, y os digo que es una página que leo bastante, ¿vale? Era un sinfín de publicidad y costaba bastante leer las noticias sin distracciones de banners que te van saliendo, de otros banners que tienes laterales con destellos y con cosas para que vayas mirando, cambiando de imágenes. Y ahora, como digo, la página es blanca y con el ancho de página muy estrecho. Y no me gusta cómo está organizada el contenido, cómo van metiendo, cómo meten la publicidad entre medias para que la vayan leyendo a la vez que van leyendo el texto. No me gusta, no me gusta, la verdad. Es una página que no me gusta cómo aparece el contenido. En cambio, sí que la leo bastante porque creo que el contenido que aportan, sobre todo de entrenamiento y de material, es bastante interesante y los redactores que tienen, pues, la verdad que creo que tienen bastante ideas sobre el tema. Luego otra página que frecuento es Trialón Web. Menos de lo que quizá debería, pero la frecuento con cierta frecuencia. Me gusta sobre todo el canal de YouTube que tiene asociado a la página. No sé cómo se llama el canal de YouTube. Creo que es Trialón Web también, no lo sé. La cuestión es que ahí está Alejandro Santamaría al mando del canal y la verdad que le da un toque muy fresco, un toque muy, pues, como Alejandro Santamaría, ¿no? Y, bueno, los vídeos de Hawái, donde ha hecho entrevista a todos los pros y ha estado ahí al pie del cañón, la verdad que yo recomiendo que los veáis porque a mí particularmente me han gustado mucho y me motivan bastante. Al igual que los vídeos de Hawái también de Planeta Trialón, aunque le dan un toque diferente. Personalmente me gustan más los de... los de... los del canal de YouTube de Trialón Web con Alejandro Santamaría a la cabeza. Y, bueno, en cuanto a los contenidos, también bastante bien organizada, con la publicidad muy bien integrada. Me recuerda bastante a la página que he comentado anteriormente de Trialón Noticias. Y, de hecho, yo estas dos páginas las confundía mucho porque son muy parecidas y luego también en el nombre. Entonces, no sabía si estaban en una o en otra y hasta hace poco, hasta hace bien poco, pensaba que era la misma, ¿sabéis? Se nota que detrás de esta página también está la gente de Motorpress Ibérica, que es la... pues no sé lo que es, supongo que será una asociación de revistas digitales, bueno, y físicas. No sé si es una empresa que las gestiona, que las produce... No, lo sé muy bien. Sé que está detrás de esta empresa y que también produce revistas como Sport Life y, bueno, y por ahí alguna más. Creo también la otra revista aquí de entrenamiento, Train Hard, que se llama, que os la recomiendo bastante, que está muy bien. Que, por cierto, estaba suscrito antes y hace ya tiempo que no me llega. No sé si es que se habrá cumplido la suscripción. La cuestión es que esa gente tiene mucho poder económico y se nota que esta página web está también ahí detrás y, bueno, está muy bien. Y luego tiene un contenido de pago muy, muy interesante que os voy a comentar al final y lo dejo, ¿vale? Os lo comentaré al final del episodio por no entorpecer el listado este. Luego tenemos otra que es Diario del Triatlón, que a mí, bueno, ya lo sabéis, los que me escuchéis desde hace tiempo, a mí es la que menos me gusta, no la consulto apenas nada, no me gusta cómo ordenar contenido. Una vez que entra en algún artículo, tiene unos titulares en rojo súper feos, quedan fatales en medio del artículo. No sé de quién ha sido la idea de poner eso. Y luego otra cosa que no me gusta nada de esta página, lejos ya del contenido, de las noticias, que sean, que estén mejor o peor redactadas o que sean mejores o peores, una cosa que no me gusta absolutamente nada son los clickbaits que hacen en cada artículo. Y es que son todos iguales y ya juegan demasiado a eso y, de hecho, yo creo que se caracterizan, han cogido eso por bandera y cada artículo que ponen le dan ese toque. De hecho, todos los artículos tienen ese toque que ya está, en cierto modo, hasta me hace gracia, ¿sabes? Es como que ya lo hacen a posta para... es su seña de identidad, como digo, lo han cogido por bandera. Voy a poner un ejemplo para comentar la noticia de que Javi Gómez Noya se ve clasificado para Hawái. Anuncian, Gómez Noya es el primero que se clasifica para Hawái 2020 con un entrenamiento de 15 días. Toma ya, 15 días entrenando y se clasifica para Hawái. Bueno, la cuestión es, pues, de ese estilo son todos los titulares. O, por ejemplo, otro que leí de... De Frodeno decía algo así como, no tengo punto, decía... Frodeno elige a un español para ser su primer pupilo o para estrenarse como entrenador o algo así. La cuestión es que era en Anno Oliveira, pues, cuesta poco poner que Anno Oliveira es el primer deportista que entrena a Jan Frodeno. No sé, un titular que deje más claro de lo que va a hablar, ¿no? O de lo que... Los protagonistas del artículo, ¿no? Bueno, no sé, son formas de hacer las cosas. Yo no he estudiado periodismo, yo no tengo ni zorra idea de esto, a ver si me entendéis. Tampoco tengo venido aquí a dar lecciones a nadie de periodismo, ni de poner titulares, ni nada de esto. Pero, bueno, al final he expreso aquí mi opinión que, bueno, puede ser mejor o peor o puede estar más acertado o menos. Luego, la última página de la que quiero hablaros es la de triatletas en red. Esta página es del diario Sport o está el diario Sport detrás también, con lo cual el músculo financiero ahí, pues, será potente. Y también tiene un podcast, oye, tiene un podcast que se llama Transiciones. No sé si lo había escuchado alguna vez. Es un podcast que tienen abandonado desde hace bastante tiempo y no lo están publicando. Pero, bueno, que lo sepáis porque tienen episodios que a lo mejor pueden ser interesantes de escuchar. No lo sé. Yo he escuchado alguno, pero hacía mucho tiempo. Y, bueno, la verdad que me recuerda también bastante a las otras páginas de Trialón Web y Trialón Noticias con el contenido bastante bien organizado. Creo que han hecho alguna remodelación porque anteriormente estaba, era la página algo más feota. Ahora se nota que está un poco más actualizada. Y, bueno, ya os digo que no la frecuento mucho, con lo cual tampoco puedo opinar mucho más sobre ella. Si tenéis alguna página más por ahí que creéis que pueda ser de interés, pues me lo comentáis. Más allá de la página de la Federación Española y ese tipo de cosas. Para, bueno, pues para tener la fichada. Y luego ya por último quería hablar de, pues, algunas cosillas comunes a todas las páginas. Y algunas cosillas en cuanto a la monetización de estas páginas que me ha resultado interesante hablar aquí. Y, bueno, no es Trialón como tal, no es de entrenamiento, no voy a aportar tampoco nada, es mucho valor. Pero, bueno, me apetecía contarlo. Puntos comunes, pues, todas se financian, pues, de marcas, de pruebas, de gente que los llama para que hagan vídeos. Si tienen canal de YouTube, de profesionales como fisioterapeutas o entrenadores o etcétera, bueno, que van poniendo ahí sus banners publicitarios. Y luego, bueno, que esto en cierto modo, pues nada, está bien, ¿no? Ellos tienen muchas visitas y tienen que ganarse la vida. Hay gente que hay detrás ahí trabajando bastante para esto. Redactando, creando el contenido y tal. Y, bueno, pues, está bien que tengan su ingreso en publicidad. Yo lo veo francamente bien. Luego hay una cosa que no me gusta absolutamente nada, que es la publicidad de AdSense, de Google. Que son estos, para los que no sepáis lo que es AdSense, serían los, cuando estéis leyendo, por ejemplo, un artículo. Entonces, a mitad del artículo aparece un banner alargado, apaisado. Por ejemplo, si habéis visto hace un día zapatillas de correr, ¿vale? O aparece un banner con zapatillas que van a ir rotando. O si habéis estado viendo un teléfono para compraros, pues, o aparecen teléfonos, ¿vale? Ese tipo de cosas. Va alternando la publicidad en función de las cookies, ¿no? De lo que vaya, las cookies son los archivos dos temporales que recogen, bueno, en fin. De lo que el ordenador sabe que había hecho, ¿vale? Entonces, eso no me gusta. La verdad que no me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Y otra forma que tienen estas páginas de financiarse y algo, pues, totalmente lícito y lo veo bien. Pero no me gusta. No me gusta cómo se ve. En fin, que me pongan un banner de una prueba que se va a disputar dentro de dos meses, pues, medio que me cuadra. Pero que me empiecen a poner ahí los banners estos moviéndose las zapatillas, pues, no me gusta absolutamente nada. Es una cuestión de gustos, no otra cosa. Que estoy de acuerdo en que lo pongan, ojo. Y más cosas. Bueno, el contenido que aparece en estas páginas es bastante divulgativo. Es difícil encontrar un artículo de entrenamiento, por ejemplo, donde profundice bastante en algún aspecto o en algo sobre entrenamiento o sobre nutrición. No profundizan demasiado. Siempre, pues, se busca el contenido. Como son páginas de grandes masas, pues, al final buscan un contenido plano. Un contenido bastante accesible para todo el mundo y que todo el mundo pueda leerlo y entenderlo. Es algo también bastante lógico. Y, bueno, una frase que me gusta mucho es que, bueno, no sé de quién es, la verdad. La he escuchado en varias personas y en diferentes medios. Que dice que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Y en estas páginas, pues, se puede ver, ¿no? No pagamos ninguno por acceder a esas páginas, pero nos cocen la publicidad por todos sitios. Y, en cierto modo, los productos que se van anunciando y los artículos que sacan sobre productos, pues, al ser páginas que se monetizan, pues, con publicidad, pues, tenemos la duda de si ese producto o esa información, mejor dicho, estará o no estará secada por ese patrocinio, ¿no? Y, bueno, nos quedará sin pesadudos. Y, ¿qué más cosas? Me ha gustado mucho la iniciativa de Trial Long Web de pagar, de poner una suscripción de pago. Es decir, tú quieres entrar a mi página web, pues, tienes aquí toda la avalancha de anuncios para que te los trajes, quieras o no. Y, si no quieres verlo, pues, me pagas un euro al mes, creo que era la suscripción para no ver los anuncios. Y tiene alguna historia más. La verdad que lo vi el otro día y tampoco me he puesto ahora a analizarlo, pero, básicamente, era para expresar aquí la idea. ¿Pagáis un euro al mes o pagamos un euro al mes? Y tenemos todas las páginas libres de anuncios y algunas extremas que nos daban. Por esa... creo que te he mandado antes de ver las noticias más importantes. Y creo que entrabas también a poder leer un artículo premium a la semana o algo así. No me hagáis mucho caso. Si queréis verlo, entráis ahí y lo miráis. Evidentemente, esto no va patrocinado ni nada. Ojo, que a mí nadie me ha pagado por decir esto. Simplemente me parece interesante. Entonces, por simplemente un euro al mes, que ya veis lo que es un café, pues, si os gusta esa página web, pues, podéis disfrutar de ella. Sin nada de publicidad. A mí me ha parecido muy interesante. Y luego tenía algunos planes un poco más caros, que también te incluían la revista Triathlon, que estaba aquí. No sé si lo he dicho antes, pero la revista Triathlon es de esta gente, de la gente de Triathlon Web. Con lo cual, pues, por un poco más de dinero, me parece que eran 20 euros al año, creo recordar. Te metían también la revista que creo que sale mensualmente, me parece. Así que, la verdad que está muy bien, porque realmente en esos casos no te me atragas la publicidad. Porque estás pagando. Entonces, pues, se hace otra vez manifiesto el dicho que he dicho antes de que cuando algo gratis el producto eres tú. Y, bueno, por último, me gustaría diferenciar las páginas web, cuyo objetivo es mostrar, bueno, mostrar información evidentemente, pero monetizar o ganarse la vida con anuncios que están muy enfocadas a esos banners laterales, a esos banners horizontales que queremos para que se muestre la publicidad y nos la traguemos sí o sí. Y luego las otras páginas que están enfocadas a enseñar el contenido, ¿no? Y esto es muy fácil de ver cuando entráis a ellas, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en mi página web, porque el que más cerca no tengo, evidentemente, no está enfocada a publicidad, no está enfocada a mostrar publicidad. Entonces, tú te metes en cualquier artículo de la página o en cualquier, o en las notas del programa de cada uno de estos podcast que las voy metiendo ahí y no encontré ningún banner, simplemente encontré una página totalmente blanca y el contenido que queráis, que quiero que veáis, que el contenido del artículo, que es lo que quiero que lea la gente sin más distracciones, ni redes sociales, ni esta prueba por aquí, ni esta prueba para allá. Y si hay algún enlace, va dentro del artículo, porque voy hablando de eso. En cambio, tú te metes en otras páginas, son páginas totalmente diferentes, evidentemente, como, por ejemplo, Trilón Channel, y tienes 350.000 millones de enlaces, de banners, de colorines, para que veas la publicidad que al final es lo que le interesa. Entonces, son objetivos diferentes y con lo cual las páginas son diferentes. Es que, y esto lo digo porque también había gente que me ha dicho, es que tu página web es muy sosa, es que no hay nada, solo hay las letras y el fondo blanco en muchas ocasiones, y bueno, pues básicamente era por eso, y quería dejarlo también por aquí, por audio claro. Bueno, esto es todo por hoy, otros 20 minutos de episodio, total nada. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por las suscripciones, por las valoraciones, por comentarios, por unir al grupo de Telegram, que lo tenéis por ahí abierto, y podéis meteros si queréis, y si no, podéis salir. Y nada, nos escuchamos mañana. Adiós. Adiós.